Bien, buenas tardes. Estamos en la época del año donde nuestras plantas necesitan de todos nuestros cuidados a los efectos de salir de esta especie de letargo, digamos, que ha producido las bajas temperaturas y el invierno, y entran en la etapa de mayor crecimiento y desarrollo que es en la primavera. O sea, es la estación del año que se nos avecina. Y, por ejemplo, vamos a ver cómo proceder con los rosales, los cuales, digamos, si bien son plantas que tienen una vida perenne, o sea, mantienen las hojas durante todo el año, obviamente retardan su crecimiento en invierno y necesitan un cuidado previo en la primavera a los efectos de darnos su mayor esplendor a mitad de la estación que viene. Lo primero que debemos proceder es a la limpieza del tronco. ¿Por qué? La mayoría de los rosales, hoy en día, por cuestiones sanitarias, para que determinadas enfermedades que tienen en la base de las raíces que están en la tierra, digamos, no se contaminen con virus que afecten a la planta, se utilizan variedades resistentes como pie de injerto. Por lo cual, lo que brota de ese pie de injerto difícilmente vaya a producir una flor en el futuro. Por lo cual, lo primero que tenemos que hacer es limpiar el suelo en el cual está la planta y proceder a cortar todos aquellos brotes que vengan del tallo hasta donde está el nacimiento de la primera yema. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque hay un engrosamiento en el tallo donde se puso la yema que contiene la información genética, digamos, de la flor que va a dar en el futuro, en este caso es una rosa blanca, digamos, que nace a partir de acá. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Procedemos a cortarle limpiamente parte de los tallos a los efectos de que cicatrice perfectamente aquí y potencie el crecimiento de este brote, digamos, que es el que contiene la información genética. Como nos damos cuenta, hay un engrosamiento, en este caso está marcado, digamos, con esta cinta blanca para diferenciarlo correctamente, pero es aquí donde se produjo el injerto de la yema. También estamos en la época que podemos proceder a injertar nuevas yemas en el tallo a los efectos de que la planta pueda mantener, digamos, todo su vigor. Y lo que debemos proceder posteriormente, haberla limpiado y haberla podado, achicándola porque en la medida que nosotros achicamos la parte verde, ella cuando surja ahora en la primavera con toda su potencia, lo que va a hacer es potenciar el tamaño y el diseño de la flor. O sea, van a ser flores más grandes y de mejor, digamos, variedad, de mejor realce, que si lo dejáramos que crezca indefinidamente, cada vez las flores serían más pequeñas. Y luego lo que tenemos que proceder es a un movimiento. Ustedes imaginen que este rosal está en un jardín, en el suelo, en la tierra, y lo que necesita es airear la tierra a los efectos de que podamos, digamos, incorporar mejor la materia orgánica y el agua que va a precisar. Si estuviera en una maceta o en una jardinera, también debemos proceder de la misma manera. En estas condiciones nuestro rosal se va a desarrollar y va a dar su mayor potencial. Bien, ahora, ¿cómo procedemos con las otras plantas ornamentales que a veces tenemos, que han estado todo el año y sobre todo en el invierno, digamos, con todo su follaje? No han crecido mayormente, pero tienen todo su follaje. Y nosotros ahora lo que queremos es multiplicarlas. Es la época que podemos pasar a multiplicarlas. ¿Cómo haríamos? Tomamos una maceta, digamos, elegimos un buen suelo. Acuérdense lo que decimos siempre, es una de las bases fundamentales para el desarrollo de las plantas, tener un suelo suelto, un suelo que contenga buena cantidad de materia orgánica. Y procedemos a llenar la maceta. Una vez que está llena, golpeamos la maceta a los efectos de que se compacte la tierra y pueda, digamos, salir el exceso de aire. Este procedimiento que estamos haciendo es compatible con todas las plantas suculentas que tienen tallos, digamos, carnosos, con hojas que son también carnosas, que van a permitir una perfecta multiplicación. Una vez que tenemos la maceta completa de tierra, hacemos un orificio en el centro. Podemos hacerlo manualmente o con algún elemento que nos colabore para hacer eso. Tomamos una tijera afilada y elegimos un tallo voluminoso, un tallo que tenga buen desarrollo, y lo cortamos. Y le quitamos las primeras hojas a los efectos de permitir tener un volumen de tallo suficiente para introducirlo en la tierra. Lo compactamos, bien compactado. Procedemos a compactarlo. Y le agregamos un poco más de suelo, tierra rica en materia orgánica, suelta, con un buen contenido de fibra para que no se compacte la tierra en demasía. Y procedemos a ponerle un poco de agua, no mucha, la suficiente para humedecer el suelo sin que la tierra quede, digamos, extremadamente húmeda. Y procedemos luego a poner esta planta, que es una futura planta, durante más o menos 15, 20 días, en un lugar resguardado. No necesariamente tiene que ser bajo techo o en interior, puede estar en el exterior, porque ahora los días son un tanto más cálidos. Y lo que hacemos es protegerla de las grandes corrientes de aire, perdón, a los efectos de que la planta pueda generar raíces y empezar al desarrollo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que nuestra planta, digamos, ha tenido éxito en arraigar? Es que ella va a empezar a desarrollar estas hojas embrionarias que están aquí, las va a empezar a desarrollar en forma, digamos, voluminosa y en forma, digamos, del color que tienen las hojas más antiguas. Y eso va a empezar a crecer y con esto podemos multiplicar cualquier tipo de planta. La planta originaria, lo que tenemos que hacer, al igual que la otra, a los efectos de poderla ayudar ahora que le hemos cortado un gajo, movemos la tierra, igual que hicimos con el rosal, a los efectos de que más aire y mejor incorporación de los elementos orgánicos en el suelo permitan el rápido recuperación de nuestra planta. Y también le echamos suficiente agua como para que pueda desarrollarse. Bien, habiendo cumplido las etapas de mantenimiento y cuidado de nuestras plantas ornamentales, lo que debemos proceder, en el caso que tengamos, es a multiplicar y darle más espacio a nuestras plantas, digamos, alimenticias, a nuestras plantas que hemos sembrado en etapas anteriores, en el almácego. Como ustedes ven, ya se han desarrollado y debemos pasar ahora a multiplicarla en el suelo o en macetas a los efectos de que logre su pleno desarrollo. Eso será etapa de un próximo encuentro. Muchísimas gracias. ¿Quedó?